¿Conoces la expresión? Te amo más que a mi vida ¿Cómo se llama? Es un muñeco, tío, no tiene nombre, hay que estar vivo para tenerlo Sí, supongo que es cierto Media, mi reina Sí, mi rey ¿Conoces la expresión? Te amo más que a mi vida Claro, por supuesto Te quiero, reina mía, pero no más que a mi vida No me he oído Gracias por ver el video.